Para los piquillos rellenos necesitamos piquillos, pechuga de pollo, panceta, queso para rallar, galleta, huevos, pan rallado, harina, leche y cebolla y ajo. Y para la salsa de miel, cebolla, miel, salsa de soja, caldo de ave y una patata pequeña. Ponemos sartén al fuego, siempre lo mejor es grande, que trabajemos cómodo, le damos temperatura y ponemos un ingrediente que no falta nunca en esta cocina, virgen extra, óleo, estepa, cebolla, vamos a poner media cebolla. No podemos picar muy grande las verduras porque si no después nos cabrían dentro de los piquillos cuando vamos a rellenarlos. Entonces le vamos dando unos cortecitos a la cebolla, vamos a añadirla y que se vaya ya rehogando. Ponemos la cebolla que se vaya haciendo, ves que pongo un poquito más de aceite de la cuenta porque después me hace falta ese citito para hacer la bechamel, ¿sabes lo que os decía? Pondremos harina y lo iremos echando. Vamos a poner, por ejemplo, pechuga de pollo. Vamos a coger, fileteamos, cortamos en tiras, vamos con la otra, cortamos igual que hemos hecho con la pechuga, cortamos tiras de bacon. El bacon nosotros lo tenemos en un taquito pero que si lo tenéis en lámina, pues en lámina. Mira, mira que pinta va cogiendo esto, ¡bravo! Ahí, venga, cortamos el bacon y no le voy a poner muchos más ingredientes. Ya lo que vamos a empezar es rehogo un poquito el bacon que le vamos a poner y empezamos a hacer la bechamel. Vamos aquí, rehogamos un poquito. Vamos, si veis, separando un poquito las partes que hemos cortado de la pechuga de pollo para que no se queden entre ellas. Suelen quedarse, es normal, la proteína de la carne cuando la echamos en la sartén tiende a quedarse un poquito pegada. Por eso, cuando echamos carne picada, por ejemplo, tenemos que darle para que se separe. Vamos a coger, vamos a poner harina. Pues una cucharada generosa de harina. Cuando digo generosa es muy generosa. Buena cucharada de harina, ¿veis? Echamos el relleno del piquillo, del pimiento del piquillo. Cuanto más harina le pongamos va a quedar más mazacote, va a quedar más rígido, digamos más ladrillo. Yo le llamo con cariño. ¿Qué ventaja tiene? Oye, que es muy fácil que rellenamos el pimiento y lo ponemos en la sartén, en la plancha, en el horno y no se sale el relleno. Pero también en sabor perdemos, en calidad, en textura. Echamos leche poco a poco. Por ejemplo, un poquito. Echamos por aquí. Y voy a mezclar. Ya sabéis que cuando hierve no espesa más. Vamos a rematar nuestro relleno con un ingrediente que nos va a dar cierto espesor, que es el queso. Vamos a rallar queso. Lo preparo aquí un momento. Aquí. Aquí y siempre, primero rallamos el queso, probamos y después ajustamos de sal. Una vez que hemos probado, porque el queso ya sabéis que le aporta sal y la panceta también le va a dar un toquecito de sal. Lo apartamos en un plato y dejamos que se vaya enfriando. Lo apartamos así rápido de la sartén y de esta forma se nos enfría antes. Ponemos aquí, ¿veis? Tiene cierto compacto, suave, cremoso. Pues el relleno ya lo tenemos hecho. Lo bien que le vendría hasta una salsa así rica de miel. Pues vais a ver lo rápido que se hace una salsa de miel. Cazo al fuego. Incluso, mirad, pongo un cazo alto porque voy a triturar directamente en ese cazo. Pero que en casa lo hacéis en el tamaño que queráis. Chorrito de virgen extra. Tal cual. Como vamos a triturar, no tenemos que ser muy estrictos en el corte. Cogemos cebolla, la otra media cebolla que teníamos, media cebollita. Cortamos aquí y vamos a dejar que se vaya levemente rehogando. Vamos a espesar, vamos a darle textura a nuestra salsa con patata. En lugar de dársela, por ejemplo, que se le podía dar con maicena o poniéndole un poco de harina, pues la vamos a espesar con patata. Lo cual viene bien, ya sabéis, para todos los amigos celíacos que nos están viendo. Lo que hago es que la corto, pues más pequeñita, para que se ponga tierna pronto. ¿Veis? Corto como una rodaja, unas rebanadas. Y corto estas tiras así. Echamos y mezclamos con la cebolla, a ver si cae todo adentro. Vamos a intentarlo. Y ahora tal cual lo tenemos, caldo de ave, echamos un vaso. Ponemos salsa de soja, como un tercio de vaso. Aquí. Por lo menos le vamos a echar entre 3 y 4 cucharadas generosas de miel. Le vamos a poner, porque queremos que sepa miel. Ponemos aquí, giramos, para que no gotee. Venga, vamos a poner, por ejemplo, una. Yo creo que con 3 va a llegar. Porque si ponemos mucha miel, al final lo que queda es muy empalagosa la salsa. Y no queremos que sea así. Queremos que la miel se note, pero lo justo, para acompañar. Pues familia, mirad el empanado que vamos a preparar para nuestros piquillos. Un poquito de galleta, que vamos a poner. Tapamos con papel. No pasa nada si se sale por un lado, nada, porque después lo vamos a recoger de la tabla. Cogeis un rodillo, lo podéis hacer así, o lo metáis en la batidora también. Quiero que tenga esos grumitos crujientes que van a quedar de galleta. Ponemos galleta y vamos a mezclar galleta con pan rallado. Aproximadamente, unas 4 o 5 cucharadas que le vamos a poner de pan rallado, combinado con la galleta. Ponemos aquí. 2, 3, 4 y 5. Tenemos huevo batido y vamos ahora a rellenar los piquillos ya. Aquí. Sartén al fuego ya para que se vaya calentando. Con muy poquito aceite no hace falta que el piquillo flote en aceite, para nada. Le ponemos un chorrioncito y le iremos dando la vuelta. Ahora, cogemos con la mano y vamos rellenando. Que quede bien apretadito. Vamos apretando, ¿veis? Con la cuchara vamos apretando para que quede compacto. Así. Y lo tenemos ahí bien compacto. Vamos con otro. Cuando te pones a rellenar piquillos, sobre todo en los banquetes para las grandes celebraciones, muchas veces lo que se hace es en una manga pastelera. Se ponen en mangas pasteleras el relleno y uno va rellenando con la manga y otro va abriendo piquillo. Pum, pam, pam, pam. Y en un momento llena, pero muchísimos pimientos. Que se empape bien de huevo por todos lados. Giramos sin miedo. Giramos. Y ahora lo pasamos ya a nuestro empanado especial. Aquí. Y aquí. Y ahora vengo por los otros dos. Venga, vámonos. A ver qué tal. Como veis, ya está cocinado lo de dentro. Es simplemente que le queremos dar este toque diferente. Por todos lados, también por aquí. Que se empape bien y se quede bien adherida la galleta. Venga. Y ponemos este también. A ver qué tal. Empapamos bien por todos lados. Y algo diferente. Venga, y este también. Voy a preparar un plato para apartar siempre. Y además, esos grumitos grandes de galleta que se han quedado, lo que nos aporta es... Mirad qué pinta tiene. Lo que nos aporta es crujiente. Bajo aceite. Voy a seguir friendo. La salsita. Ya tenemos los piquillos rebozados. Hay calentitos, calentitos. La salsa. Apagamos fuego. Y vamos a triturar. Venga. Vamos a por ella. Y empezamos a triturar. Mira, 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 mira. Con la patatita, qué cremosidad. El emplatado es muy sencillo. No le podemos poner la salsa por encima a los pimientos de piquillo. Porque si se la ponemos, de nada hubiera servido empanarlo. Se pondría, ¿sabéis cómo se pondría? Pues una pena, tristones. Ponemos salsa extendida. Esos grumitos que os decía, grumitos de cebolla, grumitos de patata. Bendito sea. David chill. ¿Qué es eso? Jesús.